Por qué tiempo tienes? Día 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 Llegamos hasta allá al final. Llegamos. ¿Podemos levantarnos? Adriana. ¿Puede seguir? Llegamos. 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 Vamos a hacer Tate. Próximo a Mediana. 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 Es verde, que es verde, era verde Es que no para ¿Qué te dice Miguel? Próxima parada Pollos 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 Sí Ahí Así Llevar Aquí Y si no compro yo en el mañana o en el café Ya te pensabas que ya se había ido al balad Sí Tengo una suga de... Normal Bueno, youtubers, el primer vídeo del año ¿Vas a lo envías a tu amigo? No, va a echar directamente a Youtube ¿Eh? Directamente a Youtube ¿Segur, segur? ¿Segur? No, 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 no Espero que os guste No, 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 no